Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. Lo prometido es deuda y como ya dije en el vídeo sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que para quien no sepa lo que es, lo tenéis tanto aquí en la etiqueta como en la descripción, si me lo pedíais iba a hacer un vídeo sobre cómo utilizar la aplicación Elite HRV para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de esta forma podes controlar nuestro descanso, nuestro estrés y rendir más tanto en el día a día como en nuestro entrenamiento. Así que no me enrollo más y... ¡DENTRO VÍDEO! Bueno pues antes de entrar en el móvil donde vamos a estar prácticamente todo el vídeo, tengo que decir que vais a necesitar una banda pectoral como ésta que mida la frecuencia cardíaca y sea capaz de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca y que para ello va a tener que ser compatible con nuestro teléfono móvil o lo que es lo mismo tener la tecnología de bluetooth smart normalmente, de esta forma nos vamos a asegurar. Esta como ya dije concretamente es del Decathlon y me costó sólo 30 euros, así que no hay excusa. Ahora que ya os la he enseñado voy a decir cómo colocarla que básicamente tiene que ser sin camiseta yo no me voy a quitar la camiseta porque puede quedar un poco seno el vídeo pero se colocaría más o menos aquí a una altura justo debajo del pectoral con esto en el centro. Si es posible podéis humedecer esto con agua o con sudor un poquito y después pues básicamente se coge por aquí atrás que yo soy un poco torpe y pero esto sin camiseta y pegado a la piel obviamente una cosa así y una vez la tenemos colocada pues ya pasamos al móvil donde os voy a enseñar cómo configurarla pues ya estamos aquí en el teléfono móvil así que vamos a abrir la aplicación no os voy a enseñar cómo descargar la aplicación porque lo considero muy básico pero de todas maneras para ponerlo mascado os voy a dejar en la descripción un enlace para que podáis descargarla la abrimos a esta Elite HR-V y una vez la abrimos esta va a ser la pantalla que nos va a salir y como vemos pone aquí conectar bueno connect a HR monitor básicamente le vamos a dar a connect y nos va a pedir permiso para utilizar el bluetooth le vamos a dar a que sí obviamente y ahora como ya tenemos la banda colocada tenemos que esperar a que nos deteste aquí el nombre de lo que sería nuestro nuestra banda pectoral así que vamos a esperar un poco porque esto puede tardar bastante porque a veces le cuesta detectarla si veis que no sale pues básicamente tenéis que darle otra vez a scan así hasta que os aparezca aquí en mi caso ya apareció Geonautetube al HR así que le vamos a dar aquí y esperamos un poquito y se supone que ya está conectado una vez está conectado hay que darle aquí a Done y esto solo lo vamos a tener que hacer una vez ya tenemos configurado nuestro nuestra banda pectoral con el teléfono y ahora os voy a ir enseñando de estas pestañitas de aquí abajo para que sirven la primera de todas es la home que va a salir distinta cuando la utilicéis por primera vez a lo que tenéis aquí porque en esta primera parte donde pone 29 day streak os va a poner morning readiness que significa es un botón para hacer la primera medida de la mañana no puedo hacerla porque ya la he hecho esta mañana pero de todas maneras ahora os voy a mostrar cómo sería una medida después debajo simplemente tenemos muchos artículos relacionados con la variabilidad de la frecuencia cardíaca de la aplicación antes de pasar a la de las estadísticas os voy a enseñar cómo se tomaría una medida para que podáis saber cómo hacerlo y que podáis después interpretar los datos de las estadísticas para tomar una medida le daríamos a morning readiness que saldría aquí pero como en este caso no pues le damos aquí al símbolo más y vemos que aquí si pone morning readiness si le doy como ya la he tomado no me deja así que lo que voy a hacer es darle aquí a un min snapshot que es una medida rápida de un minuto como vemos ahí ya pone con este estudio geonauta dual hr y vemos que sale tanto la frecuencia cardíaca donde pone heart rate o heart rate la bien con pronuncio o tenemos aquí también la variabilidad que ahora mismo es 56 y vemos además que está avanzando si no estuviese avanzando significaría que no está midiendo bien así que como está midiendo bien le vamos a dar a start pero primero explicaros que este circulito que se llena y se vacía es una guía de respiración que ahora os enseñaré también cómo configurarla pero básicamente lo que habría que intentar es coger aire con la cuando se está llenando y soltarlo cuando se está vaciando así que le damos a start y vamos a medir durante un minuto que de todas maneras o lo pasaré a la cámara rápida o lo quitaré aquí básicamente se está estabilizando tiene 15 segundos y tendremos que intentar respirar de esa forma vamos a hacerlo dos mil años más tarde una vez hemos terminado de tomar la medida que en este caso ha sido durante un minuto pero se puede variar la duración vemos que pone finish así que simplemente le damos y aquí nos va a pedir una serie de datos para que podamos ir sabiendo más o menos porque varía nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca en este caso la primera sería se podría decir el humo en el que estamos que en este caso estoy vamos a poner normal así que le doy a normal después tenemos la reading position que sería la posición para los que no sepa inglés no ni significa que no quieres poner nada sitting sería sentado standing sería de pie laying down tumbado squatting en la posición de sentadilla y on the go sería mientras va andando en este caso yo ahora mismo estoy sentado así que le voy a dar a sitting y después aquí podríamos tomar una nota pues simplemente para tenerla ahí en este caso por ejemplo voy a poner tutorial porque esto es un tutorial y además podemos meterle también algunas etiquetas en este caso snapshot porque es una medición rápida pero podríamos meter más yo en este caso no voy a meter ninguna aquí podríamos poner también el sueño que en este caso ha sido de calidad media la marcamos y la duración que ha tenido el tiempo que hemos dormido yo hoy por ejemplo siete horas y media así que simplemente lo dejamos así y aquí también podemos marcar el ejercicio y hoy entrenado durante una hora y 45 minutos más o menos y con una intensidad que le voy a poner un 8 esto sería el rp que sería del 1 al 10 la intensidad a la que hemos detectado el entrenamiento entero no sólo una serie el entrenamiento completo y aquí podemos poner también el tipo de ejercicio que tenemos muchas alternativas crossfit por ejemplo fútbol y en mi caso pues ha sido hoy ha sido entrenamiento de fuerza así que voy a poner strength también puedes poner power lifting por ejemplo y le daríamos a guardar aquí que tendríamos open que es el tipo de medida si fuese la medida de la mañana veríamos como además nos sale una especie de indicador digamos como un velocímetro que tiene una parte verde que significa que ahí en ese caso estaríamos bien predispuestos para el entrenamiento una roja que significaría que no que no hay equilibrio entre el descanso y el entrenamiento y también una amarilla que sería digamos la intermedia una cosa que se me olvidó decir en el vídeo anterior sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca es que a veces puede que tengamos una variabilidad demasiado alta que normalmente cuando es alta significa que estamos descansando de forma adecuada y estamos bien dispuestos para el entrenamiento pero que esto sea consecuencia justamente de lo contrario porque cuando estamos entrenando demasiado fuerte puede que bueno entrenando demasiado fuerte o soportando demasiado estrés puede que nuestro cuerpo reaccione de una forma que como mecanismo de defensa lo que haga sea desactivar el sistema nervioso simpático de forma que sólo se manifestaría prácticamente el parasimpático y por esto tendríamos lo que viene a ser la variabilidad alta pero no significa que estemos descansando adecuadamente eso ya tenéis que reconocerlo cada uno bueno los datos que nos da aquí además de eso que os digo que sería como un velocímetro tenemos hrv que esto es un número de 0 a 100 que nos va a decir la variabilidad de la frecuencia cardíaca una escala digamos y hr que sería lo que es la frecuencia cardíaca media durante la medida en este caso 67 acabo de entrenar así que la tengo bastante alta lo que es la frecuencia cardíaca digo luego tendríamos aquí una gráfica con la línea rosa que sería la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante toda la medición y la línea roja que sería la frecuencia cardíaca y si le damos aquí a simor pues podemos ver el intervalo rr que sería la distancia o el tiempo que ha transcurrido entre latidos durante todo el rato y la hrv y la frecuencia cardíaca por separar una vez hecho esto vamos a volver atrás que esto tampoco es tan importante y aquí tendríamos la calidad de la señal que había entre el móvil y también la banda pectoral que en este caso ha sido buena y aquí tendríamos algunos datos estadísticos que la verdad que no merece la pena entrar en ellos porque pueden ser bastante complejos para la mayoría de la gente y también tendríamos la frecuencia cardíaca mínima durante la medición que en este caso ha sido 52,47 la máxima 80 y la media que sería 66,64 luego aquí podemos revisar los datos que hemos metido y una vez hecho esto pues le daríamos a save que sería para guardar la medición ahora os voy a enseñar cómo podemos configurar la guía de respiración y la toma de medidas que para eso le damos aquí a estos tres puntitos que es donde le daríamos también por ejemplo si tuviésemos una banda nueva para darle aquí a connect HR monitor pero en este caso lo que vamos a ver es que tenemos el perfil que ahí sale mi correo electrónico y ese tipo de cosas y podemos modificarla también tenemos aquí los objetivos que podemos seleccionarlos y eso no tiene demasiada importancia y aquí un botón también que si es más importante para sincronizar y que no perdamos los datos en el caso de que cambiemos de móvil por ejemplo pero aquí lo importante lo tenemos donde pone reading options que le voy a dar y os voy a enseñar un poquillo lo que hay estos primeros tres puntos son para activar la información que queremos que salga durante las lecturas que tenemos la primera que sería para la frecuencia cardíaca la segunda para la variabilidad de la frecuencia cardíaca luego tenemos el live chart que no estoy muy seguro pero supongo que serían como las instrucciones que te van dando mientras estás tomando la medida luego tenemos aquí para seleccionar un sonido cuando termina que puede ser el que elija de los que tiene aquí disponible y también tendríamos para que vibre o no vibre cuando acaba la medida luego tenemos para activar o desactivar la guía de respiración que hemos visto que yo recomiendo tenerla activada e intentar seguirla para que las condiciones de lectura sean siempre las mismas ya que como dije en el vídeo anterior lo que hay que intentar es que varíen lo mínimo posible y sobre todo hacerla normalmente conforme nos despertamos y en las mismas condiciones con la misma respiración sin habernos movido de la cama relajado etcétera y aquí tenemos lo importante sobre la guía de respiración que es para seleccionar la duración de la la inhalación y la exhalación yo en este caso lo tengo en tres segundos para cada una y también podríamos elegir una pausa o no podríamos elegir pausa y bueno también elegimos aquí el tiempo que queremos que tarde en estabilizarse que ya hemos visto que han sido 15 segundos eso es como digamos para que no haya errores en la medida y que cuando empiece a contar para la estadística que ya llevemos un rato de medida para que no esté oscilando de un lado a otro porque que todavía no la ha detectado bien o nos estamos moviendo o cualquier cosa y por último tenemos aquí morning readiness duration que es para seleccionar la duración yo recomiendo entre 2,5 y 4 minutos más o menos ya lo tenemos aquí configurado así que le damos a don y ya cada vez que realicemos una medida pues va a aplicar eso luego aquí pues no veo nada más que sea importante en este apartado el lenguaje no se puede poner en español así que nada y esto de ser reading reminder si puede ser interesante porque puedes ponerte una alarma para que no se te olvide tomar la medición después tenemos aquí otros apartados como puede ser este que sería si eres entrenador personal digamos para hacer una comunidad y poder seguir de tu alumno la variabilidad de la frecuencia cardíaca o si eres digamos alumno pues para que le pueda enviar los datos a tu entrenador pero lo importante lo tenemos aquí en este símbolo así como de estadística donde están todos los datos que hemos tomado y os voy a enseñar un poquillo lo que hay lo primero de todo es el dato de la medida que hemos tomado esta mañana que como vemos nos da una nota del 1 al 10 de los predispuestos que estamos al entrenamiento en este caso tengo un 8 y nos dice la variabilidad de la frecuencia cardíaca de hoy que es la primera 64 la de ayer que es 66 la línea de base que es la media de la última semana y con la que se van a comparar los resultados para darnos el número ese del 1 al 10 que en este caso es 60 he estado enfermo y la tengo bastante baja luego tenemos la media de todo el tiempo que es 61 y la verdad que esto de weekly cv no tengo ni idea de que luego aquí nos dice great job esto significa básicamente que estamos en un buen estado para entrenar si hubiera si hubiese tenido rojo nos diría que descansemos y si fuese amarillo que me pensase el descansar la verdad que no sé por qué sale esto bueno le voy a dar aquí a sincronizar y no funciona esto porque ahora mismo tengo el teléfono en modo avión pero básicamente sería una sincronización de los datos voy a quitar el modo avión y os lo voy a enseñar y le voy a dar aquí y le podemos dar y simplemente sincronizar bueno luego otro apartado que tenemos aquí que necesitamos tener internet para tenerlo es la estadística de toda la semana que nos da la media de la hrv de el número de mediciones que hemos hecho en la semana que sería 7 la frecuencia cardíaca media que ha sido 53 y nos da la duración media del sueño y la calidad media el ejercicio que el de media dura 1,6 horas y su intensidad media ha sido 8 y también tenemos aquí como un quesito de esto que nos dice cuántas veces bueno el porcentaje de veces que nos ha salido que estamos predispuestos para entrenar las veces que nos ha salido amarillo es decir que podríamos pensar descansar si saliera rojo también aparecería aquí y el gris que es la primera medida siempre nos va a salir gris porque como digo compara con los datos anteriores para seleccionar esto entonces si nunca hemos tomado datos no sirve de nada y si giramos así un poquito tenemos también aquí otro gráfico pero en este caso con los mismos datos de todo el mes en vez de de una única semana bueno si seguimos bajando aquí tenemos una gráfica con la última semana y las notas del 1 al 10 que nos ha dado y podemos darle aquí así porque esto es bastante interesante porque nos puede ayudar a interpretar un poco los resultados ya que si le damos por ejemplo aquí a hrv pues nos sale también la gráfica del hrv además de la nota para que podamos ver un poquito cómo ha evolucionado y ese tipo de cosas también le podemos dar hr y comparar con la frecuencia cardíaca por ejemplo con la duración del sueño bueno y en este caso me gustaría comentar aquí un aspecto importante y es que esta semana justamente he estado enfermo y se puede apreciar claramente en la gráfica cómo he ido recuperándome de mi enfermedad se podría decir el día que me puse malo fue justamente el que aparece en rojo y después vemos cómo va subiendo hay un día que tengo una nota de 10 y al día siguiente tengo un 9 creo que es que son por aquí y que en este caso no significa que el día que salió 9 estuviese peor que el día que tenía 10 sino que como había ido mejorando poco a poco la variabilidad de la frecuencia cardíaca el número con el que comparaba el segundo día queda un 9 es un número más pequeño que el que teníamos en el día anterior que era un 10 entonces en realidad me había mejorado pero me da una nota más baja precisamente por eso porque está comparando con un Carlos sano y en el otro está comparando con un Carlos que estaba enfermo bueno simplemente eso ahí como anécdota para que sepáis un poco cómo interpretar los resultados y podemos ver aquí todo para ver un poco la relación que hay entre diferente información luego si le voy le doy atrás y sigo mostrando las cosas que hay aquí tendríamos también aquí las entradas recientes que básicamente va a ser una lista con las últimas mediciones que hemos hecho si le doy por ejemplo a esta que es la que acabo de tomar pues nos va a decir lo que vimos antes cuando la tomamos es simplemente por tener un registro por ejemplo os voy a enseñar la de por la mañana que sería esta y esto es lo que quería decir al principio de que tenemos una nota del 1 al 10 y como una especie de velocímetro se podría decir además nos da la hrv y la hr como antes pero en este caso nos da también eso además también podemos ver aquí los datos del sueño y los datos del ejercicio que hemos introducido bueno ya hemos visto lo más básico de la aplicación y ahora os voy a enseñar también cómo podemos tomar medidas en diferentes situaciones además de la que tomamos por la mañana y para qué servirían simplemente le damos aquí al signo de más y tendríamos aquí la de por la mañana tendríamos la de un minuto rápida que esa es para cualquier momento o la open reading que es lo mismo pero que en este caso no dura un minuto sino que dura el tiempo que queramos estar ahí midiendo por si queremos hacer experimentos luego tendríamos aquí en relación con el ejercicio la de el pre entreno o calentamiento que podría servir por ejemplo para ver si nuestro calentamiento activa lo suficiente el sistema nervioso simpático es decir tendríamos que ver durante el calentamiento como baja la hrv luego tendríamos para hacerlo durante la sesión de ejercicio en cualquier momento o después para ver si empezamos a recuperarnos bien y recuperamos rápido aquí tendríamos también para hacerlo durante meditación que en este caso va a tener una guía también de la respiración para hacerlo mientras dormimos o también durante una sesión entera de ejercicio la verdad es que esto yo no lo he usado nunca y con que lo toméis por la mañana ya va a ser bastante útil y bueno la verdad es que no creo que haya nada más así importante que decir sobre la aplicación así que vamos a ir cortando ya el vídeo y si os es de utilidad dejarle la manita arriba y cualquier duda que tengáis podéis dejármela en los comentarios y yo os responderé encantado así que nada un saludo y a seguir creciendo como suena imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no